Les voy a contar cuál ha sido el peor evento de mi vida como DJ. Pues bien, era un sábado y yo estaba descansando, yo estaba ahí pues en mi cama. No me había salido de evento, así que me llamaron a eso como de las 7 o 8 de la noche. Profe, véngase para acá, hay un evento donde lo necesitamos. Yo me alisté, fui, llegué al lugar y resulta y pasa que sí había un DJ en el evento. Pero no estaba tocando y estaba sonando la música. Entonces yo me acerco al compañero, le pregunto, mi bro, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás tocando? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaron si ya usted está aquí? Entonces el man me dice, vea, lo que pasa es que este público está muy complicado y yo no voy a tocar más. Así dijo, yo no voy a tocar más, así que le dije a la organizadora del evento que consiguiera otro DJ. Pues mi hermano, lo llamaron fue usted. Entonces en pocas palabras me llamaron fue para un chicharrón, para un problema que el otro DJ no quería asumir. Entonces pues yo llegué al lugar, pues sí, ahí estaba la consola, estaba el sonido, estaba todo. Y estaba también el muchacho que había montado el sonido, el auxiliar de montaje. Entonces pues yo empecé a tocar, tan, 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 una y otra canción. Dije, no veo nada raro. Pero cuando al rato empiezan a llegarme las personas a decirme que no, que no ponga esa música, que ponga otra cosa. Entonces pues bueno, yo accedí, cambié el género. Al rato llegan otras personas, otro grupo familiar porque eran varias familias. Era un evento social, eran unos 15 años. Entonces no, que cambie esa música, que esa música no, que no les gustaba. Entonces ahí ya empiezo a darme yo cuenta que hay un problema. Porque en los eventos sociales normalmente el que paga es el que manda. Sí, o sea, el que contrata el sonido, el DJ, es el que manda. Entonces el DJ tiene dos opciones. Hacerle caso al que paga o complacer al público. A veces es difícil tener las dos partes contentas. Porque el que paga dice, no, pues yo pagué, yo quiero esta música. Pero el público realmente quiere otra. Entonces encontrar ese equilibrio no es nada fácil. Y en ese evento no había equilibrio de nada. Entonces eran diferentes grupos familiares con gustos musicales muy distintos. Y estábamos entrando ya en un conflicto porque ya te empujaban, te tocaban, te hablaban de manera pues altanera, grosera. Entonces yo lo que hice fue con el muchacho que estaba ahí al lado, que montó el sonido, que estaba manejando la luz. Y le dije lo siguiente, mi bro, lo que yo necesito es que tú me ayudes a recibir esas solicitudes que vienen muy agresivas. Que vienen con un tono de voz fuerte y me las comuniques a mí. Para pues yo no estresarme y hacer mi trabajo bien. Entonces pues sí, funcionó al principio. Entonces me dice, entonces él me decía, vea, quieren eso, quieren eso, quieren esto. Pero de igual manera, en ese punto intentar complacer a todos es imposible. Y entonces llegaban muchas personas. Él no daba abasto. De igual manera me empezaban a buscar a mí. Yo estaba con los audífonos, pero me hablaban, me gritaban. Yo trataba de esperar un momentico. O las clásicas, ¿no? Ahorita se la pongo. Pero no, nada de eso funcionaba. Así que no tuve de otra, sino que bajarle el volumen a la fiesta. Agarrar el micrófono y decir, por favor, le agradecemos a los invitados. Que tomen asiento, que disfruten la fiesta. Vamos a colocar música para todos los gustos. Vamos a colocar de diferentes géneros. Bueno, entonces me tocó que apagar la fiesta literal. O sea, bajar todo el volumen y hablar por micrófono para tomar control de la fiesta. Porque había un desorden. Y pues si no hay un líder o alguien que lleva un orden, pues eso es un despelote. Y lo era. Entonces, bueno, eso funcionó. Al rato. Bueno, hágame un favor. Es que necesitamos que nos ponga música de Shakira. Yo no llevaba música de Shakira. O sea, porque la música de Shakira no se baila. A menos que pongas un guaca guaca. Esa música, la música de Shakira es para escuchar. Para mí la música de Shakira es para escuchar, no para bailar. Pero ellos querían Shakira sí o sí. Y lo estaba pidiendo la mamá, de la quinceañera, de la niña. Entonces yo no llevaba Shakira. En ese entonces pues no había celular con datos. No había modo de acceder a YouTube. No había plan B, no había nada. Entonces les dije, si usted me consigue la música de Shakira, yo le pongo Shakira. Por allá fueron y buscaron. Allá fueron a un carro. Trajeron un CD. En ese entonces yo trabajaba con CDs. Y bueno, les puse el CD de Shakira. Ni siquiera mezclaba, ¿sabes? Solamente dejaba pasar canción o ponía lo que ellos querían. Y ya. Repetí como dos o tres veces las mismas canciones. Y de esa manera pues se tranquilizaron un poco. Cuando llegó la hora de la comida, pues normalmente en los eventos sociales yo pongo música instrumental, música suave. Pues para que las personas descansen, se sienten a comer. En este evento, no. Yo voy a colocar esa música con, no, no voy a poner eso. Sí que ponga música bailable. Necesitamos música bailable. Mire que quiero música bailable. La pista llena y me llegaban a decirme a mí que ponga música bailable. Una locura total. En un segundo momento de la noche se descontroló de nuevo la fiesta. Me tocó volver a bajarle el volumen total. Dejarlo a ceros. Hablar por micrófono. Agradecemos a las personas que por favor tomen asiento. Disfruten la fiesta. Vamos a complacerlos a todos. Vamos a colocar todo tipo de música. Como para tratar de calmar la cosa. Pero sí estaban bastante enfurecidos. Y estaba cargando yo con todo ese peso. Y con el muchacho que tenía al lado. Un evento realmente complicado. Al día de hoy yo considero el evento más duro de mi vida como DJ. Porque yo en ningún evento he tenido que llegar a ese extremo. De bajar el volumen y tener que agarrar un micrófono. Y hablar para ponerle orden a la fiesta. Porque había gente bailando. Pero también había mucha gente alrededor del DJ. Y tú pensarás. No, pues ignórelos. Porque allá hay gente bailando. Eso no pasa cuando estás ahí al lado del público. O sea, si estás trepado en una tarima, en un concierto. Pues sí. Tienes tu staff de seguridad. Y estás retirado. Estás alto. Nadie te toca. Nadie te acerca. Pero cuando estás al mismo nivel. De donde están las personas. Y donde te llegan por los lados. Por atrás. Y te empiezan a tocar. Te empiezan a mirar. Te empiezan a gritar. A hablar de manera brusca. Pues entonces ahí ya la cosa cambia. Y eso ahí ya. Nadie quiere estar en esa posición. Igual yo lo superé. Pude manejar el evento. Pero sí. Fue un evento tremendamente complicado. Y pues bueno. Todo una prueba. Aquí estamos. El otro DJ. Pues no lo pudo. No lo pudo manejar. Y es entendible. Porque está muy complicado. Pero pues bueno. Toda experiencia. Buena o mala. Sirve. Como tu hoja de vida. Todavía me acuerdo. Y un dolor de cabeza. Bueno. Yo soy el profe. De la Academia Elite School. Y de la tienda Elite Store. Y bueno. Este era un videito. Que quería compartir. De una de mis anécdotas. Como DJ. Y de la tienda.